Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios ¿Cómo? ¿Quieres la jornada sin metáforas? ¿Vas a hacer palotón de ritmo? ¿Vas a hacer palotón de ritmo frente de LASER? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Eso, creo que era... Hay que renovarlo Esto es nuevo, esto es muy viejo Hay que renovarlo, ahí dale Esto es un poco amplio Hay algo nuevo aquí Pero aquí me encanta Me estoy curando y salta Pero así de Madrid, no se pide pasando por barca Medias a abrir la espalda Polito, mantaca con pala, con ron de barriga, con whisky de malta El fin es fluido, buen líquido, desde Madrid hasta cada garganta Venga las manos y salta Me mueve los pies en la niegua Llegan al resto y se arrendan los ojos en el ritmo, moviendo la lengua Con el sonido que te va a conquistar Ok, crew huevos Puedes dejar de buscar Venga el vuelo y el mar han subido el castillo El disco del año faltaría ayer Mi cruz en un casador por la calle Rávidos para los traqueros la fe Echa la cuenta de inventar No te inventas, no te inventas, no te reinventas Es el modo que jodas, me cibras y hasta despertando en serio Es mi que hay más, no lo quiero Quiero bailando un ritmo al acero Soy el tópido, tengo dinero, pero refiero que va a curarse Esta clase a base del gato, le pasan el pedo pisando los chacos Con ese marco de libres de cancón Se digan primero que el pie con la bebe Me lajas de huevos los besos No tenemos dudemos, un miedo a mi toro Se fuera con ritmo en la calle La rive de poli, montana en el cloro No tengo que ir a mi toque No tengo que ir a mi toque Se muñeca de la bebe Se una de los caracero Porque yo de primero Me lo quiero de las bocas, me lo quiero de las tres Te tengo que abrirlo sin Grayro Con ese marco, me lo quiero ¿Qué pasa na' la me toque? No tengo que ir a mi toque No tengo que ir a la bebe No puedo expostar de las bolas y demás para comprobar que somos las de agua del tipo vivo que quiere más Dime a tus amigos y enemigos que se acerquen hasta aquí si lo que quieren con el swing pon aquí nuestra canción del tipo a tu rol para todos los que hablan demasiado ahora me cuento por el hip hop esos brazos en el cielo héroes y villanos ok que todos querían porque lo pedían con mis ilusiones sabían que un cuerpo en el hilo tenía la rabia en acento y maría un millón pero que otro vio tenía los flores ellos iguales, nunca mejor definieron a perdió como estas ames pero les falta la llave que nunca se pare que los villanos son observados sonando otras manos y están en el tibio hoy no se mato, mi hábito en ratos hay un invento en el hilo un espino en el mar con mi alma del flor los asientos yo soy un romántico de nuestra banda que la gente había preguntado pero bueno lo comento que me llegue el mundo y no me importan los porcientos es pronto que he puesto la copa no me levanto 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 la copa solo y allá no me levanto la copa ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!